Hola, te habla de Yanira Rosas, organizadora de área de Princess House, y estoy aquí para mostrarte este super paquetazo de ollas grandes, valorado en más de $3,200 por solamente $1,330 con el impuesto del 9.50. Este paquete incluye especiales de clientes y anfitrionas del periodo 12, que termina el 25 de noviembre. Tenemos la licuadora de alta potencia vida sana, olla de 25 cuartos con parrilla, olla de 40 cuartos con parrilla, cucharón largo para tus ollas, olla de 60 cuartos con parrilla, caldero de 11 cuartos triple A, un limpiador para tus ollas, un cuchillo del chef que es el más grande, el sartén antiadherente de 12 pulgadas y como bono extra en mi parte, ollita de 3 cuartos clásica. Contamos con sistema de apartado y envío a todo Estados Unidos. Comunícate conmigo hoy mismo al 818-809-9070 para más detalles.